Serio entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenas a todos, soy amigasamente con el cine Aquí estoy con Javi Javi está recorriendo ¿El rollo Vin Diesel fan de Furious? No, no, está conduciendo bien, lo que pasa es que No puedo estar pendiente de lo que estamos haciendo Porque hay gente, tiene que estar pendiente de la carretera, ¿vale? Que nada, que Iba a comentar rápidamente un asunto Que me ha parecido muy curioso Obviamente en el título ya lo estáis viendo Es que Patty Jenkins Ha dicho, ha anunciado Oficialmente Que va a producir una película De Amazonas Y esto se ha marcado Como un trench Con Aquaman 1 que se dijo No, vamos a hacer películas de De... De... De trains ¿Tú has escuchado algo de esa película, Javi? O sea, no No, eso se ha marcado Es decir Lo vendo y si puedo algún día lo hago Está casi tan... Tan ocultado como Morbius La diferencia es que Morbius Sí que se ha rodado Pero ¿Alguien sabe algo de Morbius? ¿De Sony? ¿De Jared Leto? ¿Ha desaparecido? Se ha perdido la racha Es muy raro eso Pero bueno Se ha perdido la racha Y estamos un poquito aquí Hablando de mujeres O sea, de Amazonas ¿No? Y es como... Y quiero compartir ¿Sabes que este canal? Otra cosa no Pero soy muy sincero con vosotros Yo... ¿Por qué? O sea, vale Se va a ganar dinero Sí, pero ¿Qué necesidad hay que contar algo del Amazonas? A no ser que sea El nacimiento de Donna Troy Y es que tampoco Porque técnicamente los come Donna Troy nació cuando Diana era niña Que le hicieron un clon de Diana Con el espejo mágico Para que la protegiera Y en plan huele a espalda Aún así tendría que estar relacionado con Wonder Woman Claro, que a lo mejor que la cambiasen A una Donna Troy jovencita Pero es que literal Lo que haya dicho es Película de las Amazonas Sin Wonder Woman Plásticamente ¿Qué será? De una... Invasión de Temiscira O que las Amazonas Se abren al mundo En plan como la ONU Después Y no se suponía Que esta una oculta del mundo Pero bueno De lo que estamos hablando Que Wonder Woman 84 La mayor cagada Es que se supone Que ella es como la Superman De los años 80 Que la conoce todo Dios Bueno, a lo mejor Luego llega Circe Hace un hechizo Y le borra la memoria A todo el planeta Bueno, Circe o cualquier otro ¿No? Como lo hagan algo Al final de la película Es imposible encajarlo Con el clásico DCU No con lo que es el DCU Y eso al público Lo vamos a mosquear Claro lo que es Como sea una secuela Lo vamos a mosquear Llevan dos meses Una cosa muy rara Pero hay que no sé, tío Y como los Jace Gunn Que es rebot Y secuela a la vez Porque la trama De Harley Quinn Que huyó De Evelyn Reed Se va a quedar Pero lo anterior De la Encantadora Parece que no Muy raro O sea, muy raro Pero bueno Vamos a lo de Patty Jenkins ¿Vale? Que la Mufasa Y haberlo dejado Un simple incidente Sí, de hecho Ahora mismo Cuando estéis viendo Este vídeo Estaremos en directo En Twitch Ficomis y Cine Hablando del panel De Warner y Wonder Woman Y todo esto ¿Vale? Es que no entiendo La necesidad narrativa Yo creo que ninguna Que necesidad narrativa De hacer una película De The Strange O una película De Amazonas Ah, y Flash ¿Y Flash para cuándo? Que complicado Hacer una película De Flash, eh Pero The Strange Y Amazonas Podemos cuatro Muy raro, tío Es que yo no entiendo Cuál tiene prioridad A la supuesta De Spink-Off Cuando ni siquiera Has terminado Lo que anuncia Exactamente Ni mata una película De Flash Ni mata a hombre De A02 Cuando todavía Estamos en real ¿Van más para cuándo? ¿Van más para cuándo? ¿Van más para cuándo? ¿Me entiendes? El caso Ni Fiborg ya les Ni te digo Ni se escucha Ni se espera La Los Greenlander Corps Que lo más parecido Es supuestamente Ahora la serie Para la Reverso Ay, qué madre de mi Madre Eh ¿Dónde está el proyecto? La Liga La segunda parte De la Liga De la Justicia Que ya debería De haberse estrenado ¿Vale? En teoría Las fechas que pusieron Todo eso se ha ido aplazando Cambiando Aquaman 2 Está aplazado Eh 2021 Dice Porque Sí Pero que Momoa Todavía no ha empezado a grabar No, no, no Pero se supone que es 2021 Sí, pero ¿Qué? ¿Qué ves tú? O sea que hasta que no se solucione Aquaman 2 Con los efectos submarinos El mismo año que Avatar 2 Con los efectos submarinos Cada vez lo que se saca Jace Cameron De los pantalones Un arpón así de grande Para matar bichos gigantes Como ya lo vimos En los efectos filtradas Que guapo Es que eso va a ser increíble Bichos marinos Con arpones Que locura Yo no entiendo El ir a vender Spinoff Cuando aún no has Se terminado El universo que has creado Que es un video Bueno Y claro Erra Miller No puede grabar dos películas Porque no necesitamos Animales Fantásticos ¿Cómo? Un actor no puede hacer Más de una película al año ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué? ¿Y por qué? ¿Me entiendes? Por ejemplo Es la excusa más Venga que se ha escuchado Amar Pues Warner es así Tío Yo es que no entiendo Las cosas Yo No soy gente de Warner O si lo soy a rato Yo no sé de lo que soy Te digo Porque yo he escuchado Una noticia de Warner Y digo Madre mía Pero tío Flash Ruedala el mes que viene Yo pido por favor Dejate de un tontería Ruedala ya Maloficial 2 Cambia Henry Cavill Si te da la gana Pero damos Superman Es Supergirl Hazla Lo que quiera Haz lo que te dé la gana Pero deja de decir Mira No sé qué es más grave Si no hace un Superman 2 Cambiar a Henry Cavill O hacer una película De las Amazonas Porque lo de Trench Yo creo que no la van a hacer Pero dijeron que lo van a hacer Pero es que Lo de Trench Fue hace casi un año Pero Fue en febrero Pero aún así Tiene más lógica Para mí Que hacer una película De las Amazonas Porque mira Que quieres vender Hacerte una película De terror Ya que esa escena Más o menos Daba ese agobio Venga Te la acepto Que quieras hacer Una película de terror Basándote en este tipo De criatura De más bajo presupuesto ¿Vale? In off Así más normalito Una película Vale Te la acepto Pero ¿Qué me vas a contar? La historia de las Amazonas Cuando ya la has metido Si tú ya la has hecho La ha usado La ha usado La ha usado La Liga de la Justicia Si no No hay película La ha usado En Wonder Woman La ha usado En Wonder Woman La ha contado En Wonder Woman Y ahora La... La... Va a volver a contar ¿En qué parte? Pues la película Es dos cosas O que ellas salen Para ayudar a algo O que algo Le quiere invadir Entiendo Con conflictos externos Pero que Es que no tiene historia ¿Qué puede pasar? Te me hiciera La historia Es que se meten En la ONU Venga Vale Pues si vale Se meten en la ONU Lo que tú quieras Y ahora ¿Qué pasa? Que algún científico Loco Quiere meterse por ahí O alguna maga Enemiga O un dios ¿Quién? ¿Para qué? Porque si viene Alguien fuerte Y... Es que no sé Oye Que la asidión A ver Sobre el papel Las Amazonas Son fuertes Luego ve Wonder Woman 1 Y llegan Cuatro chavales Con su Con su rifle De llevar un men El ejército Y se cargan A unas cuantas De la Primera Guerra Mundial Tío No las hacen inmortales Pero hay No pero entiéndeme Si rifle La Primera Guerra Mundial Mata unas cuantas Si llega Uno Un Un comando preparado Con su Un M16 Y sus granada Y sus rollo Y su mira infrarroja Y toda la hostia Joder macho Vale Es que habrá batallas Si pero Me tienes que traer Algo grande Para que me lo crea Pero es que hay cosas Aún más simples No sé Aún más simples ¿Cuánto tiempo se habían pegado Las Amazonas en secreto Desde la gran batalla De las cajas? Cuando guardaron La primera vez Las cajas ¿Cuánto tiempo Llevaban ocultas Las Amazonas? Según la historia Miles de años A ver si hay en el estado Vale Llevamos miles de años Escondidas Vale O vamos a dejarlo Por lo menos En unos cuantos decimos ¿Qué será? ¿Qué me dices? ¿Un spin-off? Y ahora O sea ¿Un Zafba Otra vez De hace miles de años La historia Primero ya Ares Ahora de repente Se me plantó Allí Steppenwolf ¿Qué pasa? Que cada un cuarto Ahora cada cuarto de hora Viene alguien Claro será De repente En la superisla secreta De la isla paraíso ¿Están mandando folletos Diciendo a todo el mundo ¿Dónde está? ¿Cómo va esto? ¿No todo el mundo ¿Sabe dónde está? Pues seguramente Lo veo No, no Seguramente Que será Ese rollo Será ese rollo Pero bueno gente Lo que lo he dicho ¿Vale? Ahora mismo estamos en directo En Twitch Con el panel de Warner Tenéis en la descripción Del vídeo Bueno, obviamente Dejadnos vuestros comentarios Que pensé todo esto A ver ¿Qué contarán? ¿Qué contarán? Porque si quieren una película Feminista Más feminista Que una isla Entra de De mujeres A ver qué hay Y ojalá que Como no sea Ese puesto de sacarlo por ahí Bueno gente Lo he dicho Viejos baratos En la descripción del vídeo La ropa geek Más brutal ¿Vale? Más brutal Más de 30.000 referencias En vídeos internacionales Llega súper rápido Porque peguen el mundo Es una forma genial Para apoyar el canal Para que siga Sustituyendo O existiendo Si os preferís Dale al botón De un De unirse Y ya Si os suscribís por Twitch Ya sois la hostia Pues gente Pues muchas gracias Y nos vemos en Twitch Ahora mismo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Ah Qué aburrido Gracias.